Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Carmen Lara y en esta ocasión quiero enseñarles cómo elabore este hermosísimo pastel de la sirenita. Para eso empezamos decorando el pastel, o cubriendo el fondant la parte de arriba del pastel, que es un pastel de 6 pulgadas. Estoy utilizando fondant de Satin Ice en color morado y pues lo colocamos sobre el pastel, lo estiré aproximadamente medio centímetro, lo coloco sobre el pastel y poco a poco lo estamos pegando, teniendo en cuenta que lo vamos a levantar para que no se nos quede ninguna arruga en la parte de abajo. Terminamos de colocarlo y de pegarlo bien utilizando un smoother y cortamos el exceso con un cortador de pisa. Si queremos hacerle bordes afilados, pues utilizamos dos smoothers y afilamos los bordes al gusto de cada quien. Esto es opcional. Vamos a dejar el pastel un poco en reposo, lo vamos a poner aparte y vamos a comenzar a trabajar la parte de abajo, que en este caso estamos utilizando un pastel de 9 pulgadas. Voy a hacer rosetas alrededor, es un pastel, todo el pastel está cubierto de rosetas. Estoy utilizando un color violeta, en la primera fila de rosetas es un violeta muy intenso, al que le vamos a dar una degradación agregando buttercream blanco a este tono, para que nos vayan quedando degradados cada fila de rosetas. Aquí ya tengo el color degradado, agregué la misma cantidad de blanco al color oscuro, para que nos quede un tono morado un poco más claro. Y damos la segunda vuelta de rosetas. Les recuerdo que estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton. Esta es la tercera fila de rosetas, agregué igual la misma cantidad de buttercream blanco, para que me dé este tono lila muy bonito. La cuarta fila ya será en otro color, según lo requiere el modelo original que me llevó la dueña del pastel. Ahora, estoy utilizando el tono teal, creo que yo en español tendría que ser como un tono aqua, aqua, pues no sé, pero en inglés es teal, también es de Masterchef, los colores de Masterchef. Damos la última fila y luego vamos a utilizar pajillas o los estroes o los pitillos, como le diga cada quien, lo vamos a poner en el centro del pastel y esto nos va a sostener el pastel de 6 pulgadas que cubrimos con fondant. Medimos cada uno de las pajillas y las cortamos según el tamaño que nosotros querramos. Voy a poner también un poquito de buttercream para que me sirva como para que pegue el pastel de arriba. Y lo colocamos, lo centramos bien, lo centramos bien y nos fijamos que nos quede derechito. Ahora vamos a estirar fondant blanco porque este pastel lleva una cinta a todo alrededor del segundo piso y voy a utilizar este cortador de tiras, este es de la marca Wilton. Este lamentablemente yo no lo tengo en mi tienda, pero lo pueden conseguir en Amazon. Es un cortador de tiras, corto la tira y la enrollo sobre sí misma para que me sea mucho más fácil manipularla y no se me estire al momento que la esté poniendo en el pastel de arriba. Para pegarlo no estoy utilizando más que manteca vegetal. Me gusta la manteca vegetal porque si no me queda bien hecho, la puedo retirar y esto no me dañe el pastel. Ahí lo ponemos y también tenemos que centrarlo y que nos quede derechito esta tira del centro. Vamos a hacer la última vuelta de rosetas utilizando siempre el color til degradado con color blanco. Estoy utilizando este molde de chocolate. En realidad este molde sí es para hacer chocolates, pero los uso mucho en fondant. Me quedan muy bien las figuras que hago y este es para hacer unas conchas grandes que va a llevar en la parte de enfrente del pastel. Como es un pastel de sirenita, pues lleva esta decoración enfrente que son dos conchas y el molde que estoy utilizando es un molde de silky que en sí es para hacer chocolates. Siempre utilizo un poquito de maicena para evitar que se me pegue el fondant en el molde. Para pegar las conchas, lo único que voy a utilizar es chocolate blanco. Esto me sirve como un pegamento efectivísimo. Las conchas son un poco pesadas y si no le pongo algo que realmente lo sostenga, se me pueden caer en cualquier momento. Y el chocolate derretido es la mejor opción para pegar figuras pesadas en el pastel. A sostengo utilizando dos palillos. Esto lo vamos a quitar antes de entregar el pastel. Bueno, una vez que pegamos esto, esto va a ir pintado en color dorado. Y ya una vez que se nos pega bien con el chocolate, vamos a remover los palillos para poder pintar en color dorado esta decoración de las conchas. El pastel lleva en la parte de arriba una piedra donde va a ir sentada la sirenita. Para hacer esta piedra estoy utilizando Rice Krispies Treats. Los junto todos, los pego y doy la forma de la piedra. Y esta la voy a cubrir con fondant color gris que no lo... Me queda como veteado, no lo combiné totalmente porque quería ese efecto así de veteado para que se parezca como que si fuera una piedra de verdad. En esta piedra va a estar sentada la sirenita. Utilizo un poquito de buttercream para pegarlo. Y para hacer la sirenita, lo que estoy utilizando es una muñeca de esas que son los Picks. La voy a remodelar. Le corté el pelo. Valga mencionar que mi esposo no me dejó grabar eso porque dice que le parecía muy grotesco presentarlo en cámara. Así que lo que hice fue cortar el pelo porque el pelo se lo voy a poner con fondant. Y utilizando un molde de figuras del mar le hago las conchitas que va a simular el brasier de la sirenita. No me percaté en el momento que la sirenita original, el brasier es morado y yo lo hice verde. Pero bueno, ya me di cuenta hasta que ya había terminado el pastel y ya no lo quise dañar para hacer la corrección. Así que se fue en color verde. Entonces vamos a ponerle el pelo a la sirenita. Estoy utilizando fondant rojo y simplemente voy a hacer rollitos y voy a empezar a colocarlo sobre la cabeza para formar el pelo de la sirenita. Me ayudo de un styrofoam para tener más estabilidad y de esa manera poder manipular bien la figura y ponerle todo el pelo. Esto ustedes lo están viendo en aproximadamente, se toma 15 minutos el video, pero quiero decirles que esto me tomó a mí alrededor de 3 horas todo el proceso de decoración de este pastel. Lo hemos resumido para que no se aburran y sea más fácil para ustedes verlos, pero déjenme saber cómo les gustan más los videos, si así en forma resumida o prácticamente en tiempo real. He tenido comentarios de gente que me dice que los videos son largos, por eso hemos decidido hacerlos así, pero déjenme en los comentarios de qué manera les gusta más, si los videos resumidos o prácticamente en tiempo real. Aquí estoy terminando de colocar el pelo a la sirenita. Podemos utilizar este método para hacer cualquier figura, cualquier muñeca. Yo simplemente le estoy poniendo aquí tratando de que se parezca lo más que se pueda a la sirenita original de la película. Es muy complicado hacer toda la figura en azúcar, las he hecho en otras ocasiones, pero en este pastel en especial, la sirenita que traía era también de plástico. Yo lo único que estoy haciendo es decorándola, tratando de hacerla que se parezca a la sirenita original de la película. Entonces, este pic o este torso de sirenita lo vamos a poner sobre la piedra que hicimos y luego le vamos a hacer la cola que la va a ir sobrepuesta en la piedra que hicimos. Aquí la vamos a colocar, la vamos a insertar en la piedra y luego utilizando fondant verde vamos a hacer la cola de la sirenita. Para esto lo que hago es un rollo largo, le voy dando la forma de la cola. Vamos a dar la forma de la cola y en la parte de abajo lo voy a dividir en dos para formar la aleta. Tuvimos visitas ese día y miren, ahí tenemos nuestra visita que es mi amigo Genaro. Él también hace pasteles y quedó ahí distraído viendo cómo hacíamos el pastel. Así que Genaro, saludos. Miren cómo posa él disfrutando de esta clase que se llevó. Estaba encantado con cómo estábamos haciendo el pastel, cómo estábamos haciendo la sirenita. Así que utilizando mis manos le doy la forma de la cola de la sirenita y utilizo esta herramienta que es una herramienta en forma de U para dibujar las escamas de la sirenita. Una vez ya le formamos todas las escamas, de igual manera utilizo manteca para pegarlo. Coloco la cola y le pongo ahí la cola y pongo el cuerpo de la sirenita. Prácticamente ahí nos queda ya la sirenita. Solamente le voy a poner alrededor de la cintura que lleva ella como una especie de, pues parece como un fajoncito pero es parte de su cuerpo, ¿verdad? Que lleva alrededor y de esta manera disimulamos la unión del cuerpo con la cola. Y así queda nuestra sirenita. ¿Qué les parece amigos? Creo que es una muy bonita idea para facilitar el trabajo haciendo estas muñecas. Esto lo podemos hacer con cualquier muñeca, con cualquier princesa de Disney, utilizando estos torsos y decorándolos a nuestro gusto. Ahora voy a hacer el pececito de la sirenita a flounder. Voy a utilizar siempre Rice Krispies y utilizo fondant coloreado con amarillo limón, siempre de Chef Master. Le doy la forma al pececito, le marco el área de los ojos y la nariz se la pongo por separado. Pero trato de mezclarlo, que no se note la unión, sino que ahí hago una fusión de la nariz con el resto del cuerpo y prácticamente no se nos mira esa unión. Y utilizando un instrumento en forma de lápiz, le voy a formar la boca. Flounder tiene una sonrisa muy bonita. Traté de hacerse la lo más sonriente que pude, pero me costó un poco. Así que así quedó una leve sonrisa. Ahora le hago los ojitos, le pongo fondant blanco en los huequitos y simplemente le puse unos puntitos, los ojos de Flounder son unos puntitos muy pequeñitos y se los hice con un pincel, utilizando pintura. Las aletitas de Flounder son en color teal también y aquí lo estamos haciendo. De esa manera pues nos está quedando el pececito que es el mejor amigo de la sirenita. Lo colocamos y le ponemos todas sus aletas y va colocado a un lado de la piedra. Así nos quedó Flounder. Nos falta la colita de atrás, también se la hicimos y se la colocamos. Lo que voy a hacer ahora es hacer como una especie de algas. Para eso estoy utilizando buttercream. De esta manera pues se nos mira más real nuestra piedrita. Y vamos a terminar las decoraciones colocando conchitas, estrellitas de mar y todas las cositas que son animalitos marinos. Utilizando un molde de silicón y fondant que yo pues utilicé más prácticamente los mismos tonos que he usado. Pero si ustedes quieren hacerlo más colorido pueden utilizar en diferentes colores y se les va a ver muy 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 bonito. En realidad yo me limité prácticamente al diseño original que eran las conchitas en estos mismos colores. De esta manera estamos ya prácticamente terminando la decoración del pastel. Solo nos falta pintar en color dorado las conchas y el listón que pusimos alrededor. Estoy utilizando color dorado comestible y lo diluyo en extracto de limón. Este extracto de limón ustedes lo pueden conseguir en cualquier supermercado. En la parte donde venden todos los productos de saborizantes, donde están las especies y cosas así para condimentar. Ahí está el extracto de limón. Si no consiguen extracto de limón pueden utilizar también extracto de almendras. Y en último caso cualquier licor que a ustedes les gusta. Prefiero el extracto de limón porque seca más rápido. Pero cualquier licor ron, vodka, cualquier de esos licores que sean transparentes ustedes los pueden utilizar. Y así pintamos todo el listón que va alrededor del pastel, las dos conchitas y terminamos la decoración de nuestro pastel. Vamos a quitar los palillos. Recuerden que estos palillos es primordial que los retiremos. No vayamos a cometer el error de que se nos vayan y que cuando lo partan le vaya a salir un palillo de estos a un cliente. Eso es fatal para cualquier pastelera. Así queda nuestro pastel. Removemos todos los palillos. Y amigos, ¿qué les parece? Así terminó nuestro pastel. ¡Suscríbete al canal!